El embajador paraguayo caminaba por esta parte de la rambla del parque Rodó cuando fue abordado por dos delincuentes en moto que lo atropellaron, le robaron el reloj pulsera y otras pertenencias, además de golpearlo. Ahora el representante paraguayo se recupera en el hospital británico. Luis Chazeplate es un hombre de más de 70 años. Representa a la embajada paraguaya en Uruguay desde enero. La violenta rapiña tuvo lugar ayer próximo a las 5 y media de la tarde cuando Plate realizaba su rutina deportiva diaria. Sufrió una fractura en la muñeca izquierda, entonces tiene que ser sometido a una operación para arreglar eso, pero él está bien. El hombre perdió el conocimiento, fue asistido por peatones y derivado al hospital británico. Sufrió traumatismo de cráneo, fractura de muñeca izquierda, lesión en peroné y heridas en la cara. ¿Qué evaluación se puede hacer de la actuación de la policía y de la justicia en este caso? Fue muy rápida. El juez estuvo ayer de noche tomando declaración al embajador, estuvo esperando a que se hagan todas las pruebas primeramente. El juez, José María Gómez, también interrogó a varios testigos de la violenta rapiña. Además, la policía tiene un detenido y una moto incautada.